Buenos días. Mañana vamos a Pachuca, Hidalgo, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad desde muy temprano en Pachuca y allá se va a dar la rueda de prensa. Como no todos pueden asistir, vamos a dedicar esta sesión, este encuentro a contestar preguntas, si les parece. Ahora sí vamos, porque estamos muy cargados a la derecha, vamos para la izquierda. Gracias, presidente. Celsin Juárez, de Puntos Suspensivos. El lunes pasado la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito dio a conocer que México ocupa el primer lugar en feminicidios. La primera entidad en México que ocupa este lugar es Veracruz y, dado que ahí inició formalmente operaciones la Guardia Nacional, mi pregunta es si tiene algún protocolo específico para atender y prevenir este tipo de crímenes la Guardia Nacional. Sí, se está atendiendo ya sin que esté funcionando por completo, por entero la Guardia Nacional. Hay un programa de protección a mujeres en todo el gobierno. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Bueno, todos los días damos seguimiento al número de homicidios de hombres y mujeres. ¿Y el comandante Bucio va a venir a la conferencia en los próximos días para dar algún informe? Sí. Sí, y está asistiendo diariamente a la reunión de seguridad. Hoy empezamos a las 5.45 de la mañana y tratamos varios temas de seguridad y estuvo el general encargado en la reunión de la Guardia Nacional y todos. Hay veces que acuden a la reunión de seguridad secretarios de otros gabinetes. Por ejemplo, hoy estuvo en la reunión de la mañana el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Turismo, la secretaria de Medio Ambiente, estuvo el director de Fonatur y los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, todos. Nosotros, porque hoy tratamos, además de los temas de seguimiento al problema de inseguridad y de violencia, tratamos lo del sargazo en Quintana Roo, tratamos lo de las fosas clandestinas, se nos dio un informe sobre eso, tratamos sobre la política migratoria, o sea, no sólo la reunión de la mañana es para seguridad, ese es el tema central, la seguridad, pero aprovechamos para atender otros asuntos. Hoy, por ejemplo, ya se nos informó que regresa el semáforo a ser sólo preventivo en el caso del volcán del Popo, se acuerdan que se incrementó una fase de alerta, ahora se reduce. Hoy los especialistas, los técnicos han resuelto esto. Entonces, la reunión de la mañana es para tener mucha información y va a estar siempre el secretario encargado de la Guardia Nacional y les va a informar también en su momento, cuando se requiera. Buenos días, presidente. A seis meses de que se cumpla ya este gobierno le quiero preguntar sobre sus pendientes, es decir, si usted ya puede decir que su gobierno ya está caminando al 100 por ciento, es decir, si ya se entregaron también todos los programas sociales, si ya se hicieron todos los pagos, si ya se cumplieron las metas de beneficiarios, algunos otros pendientes como la Cartilla Moral, cómo va ese tema de la Cartilla Moral. Y si nos puede adelantar también sobre este tema de las fosas y del sargazo también, si ya tiene algún tipo de estrategia. Gracias. Bueno, el gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso, mañoso, ya lo paramos, ya lo estamos empujando para que camine entre todos. Porque no estaba el gobierno realmente, lo he dicho varias veces, preparado para servirle al pueblo, para beneficiar al pueblo, era un botín, era un comité al servicio de una minoría rapaz, dominado por un grupo, el gobierno estaba secuestrado, estaba dedicado a permitir que se hicieran negocios jugosos al amparo del poder público. Entonces, además con una mentalidad predominante de sacar provecho en lo personal, de que el que no tranza no avanza. Entonces, todo eso nos ha llevado tiempo. Luego, la intermediación salía muchísimo dinero a través de intermediarios, no llegaba el apoyo a la gente. Entonces, corregir todos estos vicios pues lleva tiempo, lo importante es que ya le echamos a andar al gobierno. En cuanto a los programas sociales, los programas de bienestar, todo está en marcha, unos van avanzando más que otros por lo mismo, porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta. Se encuentra uno con el problema que no hay sucursales bancarias en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales, ni siquiera en las cabeceras municipales para no pagar en efectivo, para evitar el moche, el piquete de ojo. Entonces, todo eso lo estamos resolviendo. Ya estamos definiendo 10 mil sitios en todo el país que les llamamos centros de desarrollo integral, centros integradores, 10 mil para atender 250 mil comunidades, son sitios estratégicos, lo más cercano a la gente que a pie se pueda llegar a un centro integrador en dos horas. Entonces, estamos creando toda esta estructura organizativa y luego tenemos que comunicar al país, porque no hay internet, no hay telefonía celular, repito, en el 75 por ciento del territorio nacional, hay un gran atraso. Entonces, para entregar los fondos estamos ahora utilizando tarjetas bancarias donde hay sucursales de bancos, en otros casos se está entregando una tarjeta que se quiere en un futuro pagar, en un cajero se van a instalar cajeros. Tenemos que consolidar el Banco del Bienestar, que es el banco que va a tener presencia en todo el país. En adultos mayores llevamos una dispersión de recursos como del 85 por ciento, o sea, de una meta de ocho millones de adultos mayores han recibido su apoyo ya de manera regular cada dos meses, los dos mil 550 pesos como seis millones 500 mil, pero discapacitados, que tenemos una meta de un millón, llevamos 150 mil, porque es más difícil, tenemos que escoger bien el familiar, porque son niñas, son niños, con poca movilidad no pueden. No pueden ir a una sucursal bancaria, tienen que ser familiares. En el caso de las becas para primaria, secundaria, llevamos como el 50 por ciento. En el caso del nivel medio superior preparatoria, más como el 70 disperso. En el caso de las becas universitarias son 300 mil como 100 mil, ahí vamos avanzando. Jóvenes construyendo el futuro, debemos de llevar ya con tutores trabajando, cobrando como 400 mil al día de hoy. Les vamos a informar la semana próxima. ¿Ya acabó el censo? El censo, sí. El censo, sí. Ahora es la dispersión. En el caso, por ejemplo, de los campesinos que reciben apoyo para sembrar, llevamos el 70 por ciento. Sembrando vida, son este año 500 mil hectáreas, son 200 mil sembradores, ya vamos como en el 70 por ciento de avance, estamos trabajando en todo. Se nos ha ido quedando lo de tandas para el bienestar, pero ya empezamos, ya empezamos con cinco mil por semana y va a ir creciendo. Entonces, yo espero que para el próximo informe pueda decir ya, se echó a andar todo. Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa, hoy, pero la meta es llegar a 22 millones. El propósito es que cuando menos en cada domicilio del país, digo, de cada dos domicilios en uno llegue un apoyo directo y en las zonas indígenas en todos los domicilios, en las zonas pobres, si no es por adulto mayor, por persona con discapacidad, apoyo a la producción, beca. Y eso lo vamos a tener porque se están haciendo los censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos. Vamos bien, vamos trabajando. La parte económica, bueno, es buena la recaudación, no tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación. Manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuestos, 12 por ciento más con relación al año pasado. Tenemos, para que tengan una idea, ingresos fiscales por un billón 400 mil millones hasta ahora, en términos muy generales, un billón 400 y llevamos ejercicios un billón 300 mil, o sea que traemos un colchón de 100 mil. Sí, nuestros detractores dicen sub ejercicio. No, 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 son ahorros y esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos a aumentar la deuda, en términos reales. El peso, muy bien, hay presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China, Argentina, sin embargo, el peso sigue bien, no es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo. Y en cuanto al crecimiento va avanzando y tenemos la apuesta en muy buenos términos con nuestros adversarios, analistas, expertos que dicen que no va a crecer la economía, el tiempo lo dirá. Sí, ahí por ejemplo nos hemos rezagados, yo trato de hablar cada vez que puedo sobre este tema en las plazas, pero ya se entregó también la cartilla moral para fortalecer valores, pero no hemos avanzado más, necesitamos hacer la convocatoria para crear una especie de congreso constituyente y elaborar una nueva cartilla moral, una constitución moral, porque el problema de México no sólo es por falta de bienes materiales, es también por pérdida de valores culturales, culturales, morales, espirituales. Entonces, tenemos que buscar, siempre lo he dicho, el bienestar material y el bienestar del alma. Ayer hablé de algo que es importante, el tratamiento a quienes tienen la enfermedad de la corrupción y no lo reconocen, que debe de crear un grupo de terapias y aceptar que tienen ese problema, una especie de grupo 3R, pero afortunadamente no es nuestro pueblo o la mayoría de nuestro pueblo, es una minoría, nuestro pueblo es honesto, está lleno de valores, hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo que nos van a ayudar a regenerar la vida pública. Entonces, por eso no dejar la parte de la Constitución moral. Yo les comentaba, les mandamos a los adultos mayores la cartilla moral para que los abuelos nos ayuden voluntariamente, todos los que están recibiendo la pensión en sus tiempos libres, que nos ayuden orientando a los hijos, a los nietos. No, es obligatorio, es voluntario para afianzar principios, valores. Entonces, en eso estamos, porque no es sólo buscar el bienestar material, es buscar el bienestar del alma, las dos cosas al mismo tiempo. Es como lo del crecimiento económico, por ejemplo, para los técnicos, como ellos mismos dicen, la variable corrupción, la variable austeridad no eran importantes y para nosotros eso es lo principal. Ningún modelo económico funciona, ningún país puede crecer sanamente si impera la corrupción. Puede ser el modelo econométrico más bien diseñado, pero con una corrupción como la que imperaba en el país no funciona ningún modelo. Entonces, acabar con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya lujos, eso nos va a significar un punto cuando menos de crecimiento económico. Pero estoy tranquilo, porque sé que va a crecer la economía y además lo otro que no se hacía era reactivar la economía desde abajo. Imagínense, todos estos apoyos son alrededor de 300 mil millones de pesos que le están llegando de manera directa a la gente, se fortalece el consumo, se fortalece el mercado interno, eso tiene un efecto económico, además de lo social, además de que genera bienestar. Entonces, ahí vamos en ese propósito, vamos a informar el día primero de julio, vamos a informar a los mexicanos. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, comisente Serrano desde Chicago. Presidente, ¿nos podría dar un avance sobre la reunión que tuvo el día de hoy con el canciller Marcelo Ebrard sobre el tema migrante? Y también para darle seguimiento al tema que tenemos pendiente con Sin Censura, sobre cómo puede haber un mecanismo para que los mexicanos desde el extranjero puedan comprar sus casas a través de Ifonavid. Gracias, presidente. Sí, pues la reunión de hoy trató sobre los temas que tienen que ver con la migración. Primero, lo del impulso al desarrollo. Ya se tiene el plan integral para el desarrollo del sureste y de países centroamericanos, el plan para toda la región, para impulsar actividades productivas, crear empleos. Ebrard, ya tenemos ese plan, lo vamos a presentar a ustedes. ¿Tarán en la Junta de las Américas ahora que viene a Washington? No, va a otro propósito, esto lo vamos a presentar aquí con ustedes. Seguramente él va a hablar de eso, pero nos ayudó la Cepal a la elaboración del plan, y ya lo tenemos, el plan de desarrollo integral para toda la región. No, porque para nosotros atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en México. Eso es lo central. Si no, no avanzamos. Son puras medidas de fuerza y eso no resuelve el problema de fondo. La gente sale por necesidad, ya sea porque no tiene oportunidades de trabajo o por la violencia, no por gusto. Entonces, queremos que la migración sea opcional, no forzosa. Pensamos que si se invierte en actividades productivas en Centroamérica y en el país, vamos a resolver el problema. ¿Puede darnos un adelanto, presidente, sobre ese plan de desarrollo? Vamos a esperar para que se les presente. Bien, esta es una medida importante. La otra es ordenar los flujos y al mismo tiempo proteger a los migrantes de violaciones a sus derechos humanos. Eso lo estamos haciendo. Otra opción es procurar precisamente para proteger a migrantes que no los dejemos solos en las zonas donde hay más bandas. de la delincuencia organizada, que podamos darles opciones, como se está haciendo, visas de trabajo para la integración. Y ahí volvemos a lo mismo, pensamos que la integración para que tengan oportunidades de trabajo se tiene que dar en la misma región, pero hay que buscar los mecanismos para integrarlos, sin quitarles su derecho de buscar asilo, de ir hacia Estados Unidos. Pero dar las opciones de integración a la integración a la actividad productiva en la región, ese es otro propósito. Y tener muy buena relación con los gobiernos de Centroamérica y con otros gobiernos, porque ya no sólo son centroamericanos, hay migrantes de otras partes del mundo. Entonces, estamos buscando más comunicación con los gobiernos, eso se trató el día de hoy. Y yo creo que para la semana próxima, en una semana, 10 días, se les va a presentar a ustedes el Plan de Desarrollo para Centroamérica y para nuestro país, con el propósito de crear oportunidades de trabajo y atender el fenómeno migratorio. Gracias, presidente. Lo de… Lo de Infonavit. Lo de Infonavit lo tenemos que… No se puede por la ley o por la propia ley, porque es algo que se ha dirigido a los trabajadores mexicanos que tienen… A ver si platican, platican sobre esto. Lo del sargazo, que creo que es una pregunta general, vale por 10 preguntas, ya vamos a ir acortando el tiempo. Sí, también. Se atendió lo del sargazo, estuvo, les decía, el secretario de Turismo, la secretaria del Medio Ambiente, el director de Fonatur, participó también el secretario de Hacienda y se le pidió la colaboración al secretario de Marina para elaborar con carácter urgente un plan que se va a presentar ya la semana próxima. Ya tenemos previsto lo que tenemos que llevar a cabo, se está trabajando de manera coordinada, le estamos pidiendo a la secretaria de Marina que nos ayude. A ver, ellos tienen equipo, tienen experiencia y se va a resolver este problema. Ya hay también coordinación con los gobiernos municipales de Quintana Roo y con el gobernador, además con empresarios del sector. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una reunión esta semana en Hacienda y la próxima ya se presenta el plan general. ¿Cuándo van a tener? No sabemos exactamente, porque estamos haciendo uso de todos los apoyos que tienen las instituciones, no se trata de contratar esta empresa que es especialista, experta en el manejo del sargazo. Si tenemos a la secretario de Marina, tenemos muy buenos técnicos, es utilizar lo que se tiene y muchas veces actuar así significa ahorros y más eficacia. La Marina tiene aviones para detectar flujos, transporte de droga en lanchas, aviones que no se ven. Tienen que vuelan, que vuelan a mucha altura, son como satélites. Tienen toda la tecnología y tienen embarcaciones y tienen técnicos de primera y conocen, tienen bases navales. Ahí en Chetumal, en Chetumal, en el Caribe, conocen muy bien toda la región. Y el propósito es tener un plan, un programa. Ya algunos empresarios del turismo lo están haciendo, están invirtiendo y limpian sus playas y hay muy buena disposición de parte de ellos y nosotros vamos a ayudar. Y lo mismo el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Se hizo una reflexión sobre este tema con informes, hay todo un programa de búsqueda de desaparecidos. Le voy a pedir pasado mañana a Alejandro Encinas que les dé la exposición completa sobre este tema, de todo lo que se está haciendo, de lo doloroso que es este asunto, pero lo tenemos que tratar de cómo se descompuso tanto nuestro país. Información que no se daba, que se ocultaba, pues que la demos a conocer aquí, pasado mañana. Y decirles a ustedes que tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. No se están escatimando recursos, eso ya lo decidimos en todas las evaluaciones que hacemos, es el primer tema. Y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son gente de primera, no han dejado de trabajar. Alejandro Encinas va personalmente al terreno donde se están encontrando las fosas. Ahora mucho más, porque hay recursos para eso, los familiares de los desaparecidos están participando más y saben que es un plan que se tiene con este propósito y están ayudando mucho. Esto, como corolario, como mensaje duro, fuerte, pero aleccionador, es de que no se debe de apostar por la violencia, por la fuerza. Es un error, Garrafal, no es un error, es un crimen, el querer resolver los problemas con violencia, con el uso de la fuerza. Y si bien es cierto de que muchos de los crímenes eran cometidos por bandas, también participaban autoridades o había vinculación entre las bandas y las autoridades. Entonces, pasado mañana hacemos un informe. Gracias, presidente. Tú primero. Gracias, gracias. Sí. Buenos días. Presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. El viernes pasado usted comentó que los homicidios en Tijuana se habían salido de control. Me gustaría saber cuál es el corte hasta el día de hoy, qué le dice su gabinete de seguridad, qué sucedió en Tijuana para que se salieran de control los homicidios a pesar de la estrategia de seguridad. Y en un segundo tema, lo del fondo minero. El viernes pasado también usted comentó que esperaría a que resuelva la corte. Nos gustaría saber si tienen ya estudios o una revisión específica de a dónde se iba el dinero del fondo minero, en qué lo utilizaban los estados y municipios, si ustedes ya tienen una revisión específica de este uso del dinero. Gracias. Bueno, en el caso de la delincuencia, de los delitos en Baja California y en particular en Tijuana, los hemos disminuido, pero no han bajado los homicidios. O sea, como estaba, sí ha disminuido el número de homicidios, pero siguen habiendo. Hoy, en el informe de lo que pasó ayer, en Tijuana hubieron siete homicidios. A ver, les digo cómo estuvo hoy, ayer. No tienen ahí la… Todo esto lo vemos diariamente. Miren, no me equivoqué. No es justificación. Tijuana llegó, pero Tijuana llegó a tener 20 en un día. Y luego lo bajamos y lo vamos a seguir bajando, pero estamos atendiendo los problemas. En lo que mencionas, ¿la otra pregunta? Sobre el fondo minero, si ya han revisado el destino de los recursos que le daban los estados y municipios. Le voy a pedir a la secretaria de Economía que les informe de cómo se ejercieron los fondos anteriormente. Por eso la controversia ahora, porque no queremos entregar los fondos de la misma manera, queremos que le llegue a la gente el apoyo realmente. Entonces, le voy a pedir a Graciela Márquez que les informe sobre el fondo minero. Para precisar, presidente, sobre lo de Tijuana, nada más el viernes pasado dijo que habían subido a 10, había habido 10 homicidios. ¿Qué le dijeron? O sea, ¿cuál es la causa de que se estén dando estos homicidios, de que no se pueda bajar como…? Se había bajado creo que a cuatro. Hay varias causas, como en todo, es frontera, es el trasiego, la droga, es enfrentamiento entre grupos, básicamente. Hay algo que nos preocupa bastante, que es el crecimiento del consumo interno en las ciudades fronterizas, pero también en otras ciudades del país. Por eso estamos ya… Jesús, va a ser el martes, se va a presentar el programa para jóvenes, el programa de prevención y de atención a adicciones y opciones a los jóvenes. Tenemos que bajar el consumo de las drogas, porque ha crecido y está creciendo el consumo de drogas que son fatales, terribles, que destruyen. Entonces, queremos hablar con los jóvenes casi todos los días, va a haber campaña para dar opciones, que haya atención para adictos, atención médica, que tenemos que garantizarla. Ese es el plan, todo lo que tiene que ver con la salud y prevenir, prevenir mucho y dar opciones alternativas a los jóvenes. Ese es el plan. Ese es el plan, pero que lo socialicemos, es decir, que todos ayudemos en el plan para disminuir el consumo y ver todas las opciones, todas las alternativas. Porque desde hace algún tiempo, ni más cuando se les dificulta a las bandas, en vez de pagar en efectivo, que también pagan con droga a los distribuidores, a los que se encargan del tráfico y esto implica fomentar el consumo interno de la droga. Entonces, queremos atender eso, entre otras medidas, pero que no siga creciendo el consumo. Y pensamos que lo vamos a lograr, porque, vuelvo a lo mismo, aun cuando se afectó mucho el tejido social, aun cuando hubo mucha desintegración familiar en el periodo neoliberal, fue por los investigadores, los dedicados a las ciencias sociales, deberían de tomar como tema qué pasó en los 36 años de política neoliberal en cuanto a la desintegración familiar. Son muy pocas las investigaciones sobre esto, y fue un daño terrible el que se ocasionó, porque se produjo mucha desintegración familiar. Y repito, la familia en México es la principal institución de seguridad social. La familia mexicana es muy solidaria, muy fraterna, es distinta a las familias en otras partes, en otros países. Entonces, se dañó la integración en las familias, se partieron, se rompieron familias, se abandonó a los jóvenes, no hubo tutela durante mucho tiempo. En el caso del Norte, por el trabajo en la maquila, muchas mujeres dejaban a sus hijos solos, sin cuidado, por la necesidad de ir a trabajar. Entonces, tenemos que fortalecer a la familia, siempre lo digo, la izquierda cometió el error gravísimo de dejarle el tema de la familia a la derecha y pensar y pensar que eso no era lo importante, que lo importante era la comunidad, la colectividad en un país como el nuestro. ¡Gracias!